Tu local paraíso Nueva Rica retumbará En el aniversario de tu radio Estación RBS Y la celebración será con el gran bingo deportivo bailable Primer premio 100 nuevos soles Segundo premio 200 nuevos soles Y el gran apagón será de 500 nuevos soles Y para bailar toda la noche llega el sonido más potente del momento Este sábado 19, 19 de marzo Dicho evento se llevará a cabo desde la una de la tarde Sí, desde la una de la tarde En tu local el paraíso Nueva Rica Habrá regalos de polos, llaveros, sorpresas y mucho más ¡Feliz primer aniversario Estación RBS! No te lo pierdas Prohibido faltar